¿Qué son los kioscos saludables? Bueno, con el comienzo de las clases surge la pregunta ¿Qué son los kioscos saludables? ¿Es posible que se implementen kioscos saludables en las escuelas? La respuesta es sí. Primero comencemos definiendo qué son los kioscos saludables. Los kioscos saludables son aquellos que ofrecen una mayor proporción de los alimentos que consideramos saludables ya vamos a decir cuáles son y por qué se los considera así en relación a aquellos que no lo son que son los que habitualmente vemos en los kioscos de los niños no solo en los establecimientos educativos sino en los kioscos en general. Para que un producto sea saludable debe tener un bajo contenido de grasa una presentación que no supere entre las 200 a 220 kilocalorías es decir, paquetes pequeños de aquellos productos considerados demasiado ricos en grasas, grasas trans, exceso de sodio o contenido excesivo de azúcares. ¿Cuáles son los alimentos saludables? Son aquellos que nosotros consideramos que no tienen estos excesos y que pueden ser consumidos por los niños dentro del ámbito escolar. Por ejemplo, si no tuviera ese kiosco cadena de frío podríamos hablar de semillas, frutos secos, alfajores a base de galletas de arroz, podríamos estar hablando de galletas con semillas o con harinas integrales. Siempre con rotulación visible. Si estuviéramos hablando de kioscos que tuvieran disponibilidad de cadena de frío, podríamos incorporar jugos naturales, yogures, yogures con cereales o frutas, frutas frescas o ensaladas de frutas. La normativa vigente es la Ley Nacional 26.396 del año 2008 que en su artículo 9 establece la recomendación de poner kioscos saludables en las escuelas públicas. A nivel provincial también tenemos nuestra normativa, la Ley 7.105 del año 2012. Eso va a hacer disminuir la alarmante tasa de sobrepeso que tenemos en nuestro país en donde sabemos que en promedio uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso. Y esa tasa lamentablemente es la más alta de América Latina. Gracias.